Y todos tenemos que ir usando esta escarapela porque estamos en mayo, el 14 y 15, sin presidente, pero vamos a celebrar las fiestas, porque el presidente viaja nuevamente. Pero tenemos que estar más unidos que nunca a nuestro país y perseguir, como dijo Olga, o sembró, Olga, esas semillas de la democracia a favor de todo el Paraguay y, por ende, a favor de cada uno de nosotros. Aquí está la escarapela. Nosotros todavía no tenemos o no nos vamos a colgar una escarapela con los colores verde y amarillo o blanco y celeste. Tenemos esta y tenemos que conservarla y, más que nunca, tenerla cerca del pecho o cerca del corazón, que es lo más importante. Ahí está la bandera paraguaya, la bandera de todos nosotros, de siete millones y más de personas en el mundo. Ese es el emblema al que debemos aferrarnos, apostar por esta bandera, creer en ella y ser solidarios con ella y con el país al que representa esa insignia tricolor. Bueno, y también se recordó ayer, y como tuvimos tantas personas acá con nosotros viniendo a también sembrar lo suyo en el mejor sentido y a exponer todo lo que ellos saben, hablo de los invitados que tenemos diariamente, se nos pasó decir algo fundamental, Manuel Ortiz Guerrero. Ustedes saben quién fue Manuel Ortiz Guerrero. Yo hablo especialmente a las generaciones nuevas. ¿Quién fue Manuel Ortiz Guerrero? Bueno, fue seguramente el más grande poeta paraguayo, nacido en Villarrica en 1897 y fallecía hace 91 años, en 1933, también, bueno, en Asunción él falleció, en Asunción. Hace 91 años, naciendo, recalco, en Villarrica, fue guaireño Manuel Ortiz Guerrero, nacía un 16 de julio de 1897 y fallecía el 8 de mayo de 1933. Hoy es 9 de mayo. Sus restos fueron trasladados desde su ciudad natal a una céntrica plaza de Asunción que lleva el nombre de Manuel Ortiz Guerrero y José Asunción Flores. Una plaza descuidada totalmente por la municipalidad y especialmente por esta administración de Nenecho. Bueno, y la Junta Municipal aprobó, ¿cómo que se llama? La historia esta, aprobó el balance municipal de Nenecho y nadie se preocupó en rastrear a dónde fueron a parar los 70 millones de dólares que desaparecieron. Con ese balance presentado, así y todo, 500 mil millones de guaraníes, 70 millones de dólares desaparecieron. Y así y todo, le aprobaron el balance al famoso Nenecho. Así funciona nuestro país hoy. Concejales aprobaron rendición de cuentas y blanquearon, por supuesto, blanquearon al morocho Nenecho Rodríguez. Y entre los que blanquearon está el famoso Wagner, Augusto Wagner, que hace más de 30 años está incólume ahí en ese sillón de la concejalía municipal de Asunción. Hace más de 30 años, un chanta total. Que fue el perro faldero de todos los intendentes de esta era democrática. Augusto Wagner, un rechanta, un rechanta, que sigue estando ahí porque él y su hermano tienen los votos ahí de la gente de la Chacarita. Vamos a verlo ahí. ¿Dónde está? Ahí está. Este es impresentable. Este es un impresentable. Un re-impresentable. Un re-impresentable. Que en más de 30 años no hizo absolutamente nada sino llevar agua para sus molinos de dinero. ¡30 años! En 30 años, ¿cómo se podría haber cambiado Asunción si había gente mucho más criteriosa, honesta y patriótica? O gente más patriota, digamos. En 30 años. Seguimos estando en foja cero. Foja cero. Hoy vamos a tener la presencia de este altísimo exponente de la arquitectura y del urbanismo, Aldo Cristaldo. A ver qué nos va a presentar con su laboratorio de ideas de nombre Bowen, constructora. Este sí es un ejemplo de un Paraguay vital, este chico, este joven, vital, vanguardista. Y no de todos estos crápulas que están ahí en la municipalidad de Asunción. Que lo único que hacen es atrasar la esperanza nuestra de querer que Asunción alguna vez será una urbe más o menos decente y no la última de todas aquellas capitales y ciudades de la América. La parte, digamos, privada es un espectáculo. La parte política de la municipalidad es un desastre. Es un desastre. La parte privada que hace, desarrolla, eleva y, bueno, transforma la ciudad es algo increíble. Pero la cuestión pública que sí debe dar el ejemplo es un desastre. Pero un desastre está ya en el último forro, ¿verdad? La cuestión del transporte público, por ejemplo. Hablando de Chanta, está este César Ruiz Díaz ahí a la cabeza. Una vergüenza, una vergüenza. Y hay que sacar a toda esta gente. No sé cómo ni quiénes pueden hacer ese trabajo. La misma ciudadanía tiene que movilizarse. Pero esta gente es la que impide, la que impide nuestro bienestar, nuestro desarrollo, nuestro avance, nuestra internacionalidad y ahuyenta a los inversores, por supuesto. Porque acá no hay seguridad. Y entonces la justicia también no tiene una pierna, dos piernas flojas. O sea que trabaja, entre comillas, de cintura para arriba, me parece la justicia acá. que debería de ser la que ponga los puntos sobre las IES ante todo este descalabro. Toda esta corrupción que impera a través de todos estos personajes funestos. Y los transportistas, los transportistas propusieron que el subsidio llegue a 70 millones de dólares. Imagínense. ¿Y qué brindan ellos? Nada. Y exigen ahora 70 millones de dólares o si no van a ir al paro. Y la gente que tiene que estar soportando ese transporte público nefasto está cruzando los dedos para no ir al paro. Porque eso que no vaya al paro el sistema de transporte. Porque eso implicaría que ellos, que esa gente no llegue a sus puestos de trabajo. Etcétera, etcétera. 35 millones de dólares es el monto que el viceministerio prevé para el subsidio del transporte de este año. 35. Y ellos piden otros 35 más o 34 más. y hasta febrero ya se desembolsó a favor de estos empresarios 26.310 millones de guaraníes. O sea que el viceministerio propone anualmente en lo que resta de este año 35 millones de dólares. y este César Ruiz Díaz y sus secuaces los empresarios exigen 70 millones. El doble. Una vergüenza. Son los grandes gurúes. Hacen lo que quieren. ¿Y nosotros qué somos acá? La ciudadanía. ¿Qué es? ¿Qué representa? ¿Qué representa? Y la fiscalía tiene que tomar medidas también doctor Rolón por favor Emiliano Rolón yo creo que usted tiene que tomar medidas y su equipo usted y su equipo tomar medidas contra esta gente corrupta esta gente corrupta lo que aceptó todo nos